en los que en el juicio se señala que se repartieron 300 mil dólares para periodistas y medios para hacerle el caldo gordo, el juego a esta alianza criminal entre Genaro García Luna y sus muchachos con el narco. En momentos en que se habla de que un periodista o varios periodistas, todavía no conocemos sus nombres y apellidos, trabajaban como narcocomunicadores o algo por el estilo, usted póngale el adjetivo que quiera. Me llama mucho la atención que los grandes amigos de Genaro García Luna, o no sé si los grandes amigos, pues los periodistas consentidos de Genaro García Luna, como Leo Zuckerman, como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Loret de Mola, como Raimundo Rivapalacio, no hayan hecho en un ejercicio de honestidad intelectual un dos más dos y que no entender que no daban las cifras. Si Genaro García Luna tenía documentada su riqueza y él mismo estaba bajo juramento compareciendo porque tenía 22 años en ese entonces como funcionario público y que había talones de cheque, había forma de rastrear su riqueza, ¿cómo es que ninguno de estos personajes que entrevistaron a Genaro García Luna cuando regresó a México para hacer su gira de medios y limpiar su cara, lavar su cara luego de las declaraciones del rey Zambada en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, en el que se señala por primera vez que se le entregaban maletines repletos de dólares en sobornos al entonces superpolicía de Calderón. ¿Cómo es que nadie notó la vida de lujos de Genaro García Luna en Estados Unidos después de dejar el poder, después de dejar su cargo? Por eso para mí es tan relevante. Si Genaro García Luna bajo juramento dice yo tengo 22 años en el 2010 como funcionario público, hay forma de establecer mi riqueza, ¿cómo chingados Loret, Ciro, Leo Zuckerman, Carlos Marín? No lograron pensar, no pudieron pensar. Hay una historia buena aquí, mi olfato periodístico me lleva a investigar ¿por qué si Genaro García Luna tan austero, si hay forma de definir cómo es que llega a tener riqueza con lo que tenía cuando era secretario de Seguridad Pública y que en ese momento ya se lo cuestionaba Noroña? ¿Cómo es que llegó a tener Yate, Harley Davidson, Casota en Miami, Florida? ¿Por qué nadie, a nadie le apestó de estos que lo entrevistaban, pues? ¿Para qué? Pues para por lo menos en las entrevistas arrinconarlo, acorralarlo. Si es que son periodistas honestos, digo. Bueno, pues déjeme continuar en este recorrido.